Hola como estoy yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo video de Diablo Immortal y en este caso vamos a hablar sobre tips, consejos que debéis de saber para hinchar bien vuestro personaje si sois jugadores free to play así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, dentro del juego tenemos distintos tipos de objetos muy cotizados, muy ansiados como sería el equipo legendario lógicamente, los conjuntos y en este caso nos vamos a centrar en una de las cosas más difíciles de conseguir que serían las gemas legendarias, vale? por supuesto vamos a hablar también de los objetos legendarios y también de la moneda de platino, vale? que es utilizada en diferentes tipos de transacciones y también necesaria a la hora de crear un gremio antes de nada, si, tenemos atajos para conseguir todo esto a través de la tienda pero por supuesto también si somos jugadores free to play si no queremos meter nada de dinero al juego, lo podemos conseguir tenemos que tener en cuenta que el equipo legendario nos puede caer en cualquier momento del juego pero también podemos adquirirlo nosotros, vale? en un mercader de tradeo os recomiendo también gente que echéis un vistazo en este menú aquí a la izquierda, vale? donde desplegamos lo que es el códice, vale? con el pase de batalla, conquista, logros, actividades que estamos realizando en este momento porque también va a ser bastante importante y va a ir ligado a varias de las cosas que voy a comentar en este vídeo aquí podremos acceder al pase de batalla, vale? donde tenemos todas las recompensas por obtener en este caso yo tengo desbloqueada solamente la ruta gratuita y he dejado todo esto sin recoger para hacerlo ahora en el vídeo ¿por qué? porque aquí tenemos, lógicamente, materiales de mejora pero también tenemos ases y también tenemos blasones vamos a coger todo del tirón porque los blasones, así como los ases, juegan un papel importante a la hora de conseguir tanto gemas legendarias como equipo legendario antes de ir a ello, aprovechando que estamos todavía en el códice muy importante gente, echar un vistazo a las actividades que tenemos aquí dentro porque simplemente pues viendo las diferentes mazmorras en este caso nos daremos cuenta de que brecha del rey loco tiene aquí unas flechitas hacia arriba si clicamos nos indica que esta mazmorra tiene mayor probabilidad de que aparezca equipo de conjunto y legendario en dificultad infierno 1 o mayor durante esta semana así que importante ir fichando también esta página del códice además aquí tendremos todas las actividades que podemos ir completando que nos darán este tipo de orbes para aumentar la experiencia del pase de batalla y adquirir mejores recompensas además, mientras vamos consiguiendo este tipo de orbes también iremos rellenando las recompensas de actividad diaria el primer cofre con 30, 70 para el segundo y el tercer y último cofre que podemos desbloquear de forma diaria gente, 120 orbes nos pide tendremos 300 de platino platino es una moneda muy limitada se usa en el mercado y en vendedores especializados que es fácil de adquirir si le metes dinero al juego ya que simplemente tienes que venir a la sección de platino y aquí gastarías estos orbes para tener este platino que entre otras cosas necesitaremos por ejemplo para la creación de un clan que nos pide 3000 aprovechando que estoy en la tienda otra de las cosas muy importantes que debemos de hacer todos los días los lotes tenemos una recompensa diaria gratuita no olvidéis de recogerla porque sobre todo para el jugador free to play todo suma y aprovechando lo meto muy rápido que estábamos hablando de las recompensas diarias no olvidéis pillar las recompensas de rellenar el bestiario que podremos adquirir 3 recompensas de forma diaria así como los encargos que encontramos en el tablón de la ciudad que podremos hacer hasta 8 encargos al día por supuesto si lo deseamos podemos farmar mazmorras tanto fallas como brechas para adquirir también estos orbes que son los puntos de batalla e ir rellenando la actividad diaria así como la experiencia del pase de batalla pero ya me he enrollado demasiado con esto vamos a la chicha a lo que importa el tema de las gemas legendarias para ello podremos hacer fallas antiguas vale en las cuales podremos colocar blasones raros y legendarios en el caso de los blasones raros vale si vamos aumentando la cantidad que añadimos nos irá dando más cantidad de runas y en el caso de los legendarios que en este caso no tengo ninguno podemos ver aquí la descripción al añadirlo obtendremos dos modificadores adicionales en la falla y al completarla obtendremos una gema legendaria si por el motivo que fuese no completamos la falla gente no os preocupéis porque se recuperan todos los blasones por correo muy importante para este tipo de contenido gente varias cosas con las que quiero que nos quedemos primero de todo el tema de las ascuas que ahora explicaremos para que sirve y utilizaremos también para conseguir más gemas legendarias segundo de todo el tema de las runas que utilizaremos también con la misma intención y tercero y muy importante buscar grupo para completar este tipo de contenido ya que hay mucha gente que está utilizando los blasones para aumentar el loot y sobre todo si tenéis una banda o un grupo de amigos con los que soléis jugar utilizar esos blasones o bien raros o bien legendarios para postear el botín de todo el grupo en cualquier caso las fallas renta hacerlas siempre si o si tengamos o no tengamos blasones porque igualmente vamos a conseguir ascuas mortecinas objeto con el cual podremos venir a este NPC que tenemos justo al lado y en el cual podemos intercambiar estas ascuas por runas tenemos esta primera pestaña donde tenemos las runas fa luego tenemos aquí runas mágicas y runas raras en este caso si os dais cuenta pues he hecho alguna falla tengo 105 ascuas vamos a canjear un par de ellas para que veáis para que nos sirve esto y vendremos al aprendiz de joyería vale en este caso pues estábamos en esta parte del mapa donde tenemos las fallas y me he venido a esta parte de aquí abajo aprendiz de joyería servicios y aquí tenemos la opción de crear donde podremos crear nuestras propias gemas legendarias en este caso tengo para crear gemas de dos estrellas gemas de una estrella por lo tanto podríamos completar alguna de las misiones también que tenemos de retos dentro del propio juego si os dais cuenta nos piden distintos tipos de runas y muy importante vale porque los objetos que aparecen con este icono de la balanza en la esquina izquierda superior quiere decir que son objetos tradeables vale que podemos comerciar con ellos a través del sistema de subasta aquí tenemos para crear gemas legendarias de estrellas si os dais cuenta tenemos aquí las runas fa que he canjeado ascuas hace un momento por dos de ellas aquí tenemos gema legendaria de dos estrellas que lógicamente es bastante más cara que la de una estrella y a continuación tenemos gema legendaria aleatoria creamos una gema legendaria no vinculada al azar con una cantidad de estrellas aleatoria entre uno y cinco y aquí gente tenemos la posibilidad de sacarnos gemas legendarias de cinco estrellas que va a ser lo más top de lo top de lo top dentro del juego por supuesto en el caso que queramos podemos craftear otro tipo de gemas legendarias vinculadas a nuestro personaje pero efectivamente gente daos cuenta de que al no tener el icono del mercado de la balanza vale en la esquina superior no podremos tradear con ellas porque es importante el tema de tradeo hace un momento hemos estado hablando sobre el platino que es una moneda bastante limitada a la cual se puede acceder pagando pero nosotros como jugadores free to play lo que queremos lo que buscamos es acceder a este contenido sin gastar dinero para ello venimos al servicio de mercado aquí podremos tanto comprar como vender gemas legendarias gemas y piedras de habilidad así como hacer un seguimiento de la evolución de los precios del mercado vale en este caso yo tenía vendiendo un par de gemas si os dais cuenta ya he vendido esta de aquí por 190 platino tened en cuenta que nos avisa el propio mercado que antes de poner a la venta hay una tarifa de transacción por lo tanto no nos llevamos todo el importe del precio que pongamos y todavía tenemos un aguamarina de rango 1 vendiendo por platino extra vale importante porque por ejemplo las gemas legendarias que hemos estado viendo que si que son tradeables y podemos craftear con estas runas se venden por bastante cantidad de platino en el mercado por lo tanto es super worth farmear estas fallas para o bien equipar nuestro personaje o bien hacer comercio con ellas en el mercado y obtener platino pero eso no es todo gente me estoy acercando al mercader de ases ases que como os habréis dado cuenta estaremos consiguiendo muchísimos desde el principio del juego es más las propias recompensas que he completado hace un momento del pase de batalla nos ha dado una buena cantidad de ases y en este NPC encontraremos este sistema de intercambio de ases por cositas muy interesantes antes de tocar nada os recomiendo leer con cuidado blasones legendarios vale que podemos adquirir de forma gratuita si para obtener estas gemas legendarias dentro de las fallas antiguas si pero un límite de compra mensual de una vale también tendremos un objeto legendario misterioso por lo que se trata de un objeto totalmente aleatorio que también nos cuesta 1600 ases importante porque esto tiene un límite de compra semanal y aquí en este caso pues tenemos una gema legendaria de una estrella también por el precio de 1600 con un límite de compra mensual también de 1 imagino que esto irá cambiando también mes a mes si seguimos bajando también vemos que tenemos blasones vale de los raros que ya es un objeto bastante interesante para canjear por 300 ases con límite de compra diario de 2 y gemas normales también con límite de compra semanal de 10 tenemos más objetos e importante porque también tenemos esta pestaña que a lo mejor puede pasar desapercibida que es temporal vale que va actualizando cada X tiempo aquí también tendremos para conseguir por ejemplo más blasones por 300 ases aparte de otro material de mejora como habéis visto gente tenemos varias formas de conseguir las tan preciadas gemas legendarias o bien utilizando estos blasones aprovechándonos del sistema del grupo con amigos con gente de la banda del clan o con gente totalmente random igualmente farmeando fallas para sacar ascuas mortecinas y luego generar esas runas con las cuales podremos craftear nuestras propias gemas legendarias el sistema de mercado con el que podemos vender aquellas gemas que sean tradables y no nos interesen y comprar las que sí y por supuesto el mercader de ases que nos da la opción de traer estos objetos de forma limitada seguramente había gente que ya conocía de estas cosas seguramente también había muchísima gente que no conocía de todo esto así que espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido utilidad si es así no olvide dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo Immortal ya sabéis que cualquier cosita que queréis añadir o cualquier duda que tengáis la podéis dejar aquí abajo en la cajita de comentarios así como en mi twitter arroba jugogames con tres y os invito a que os paséis cualquier día ya que estoy todas las tardes noches streameando en mi twitch jugo con tres y barra baja tv por cualquier duda que os pueda quedar y dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós y y y y y y y y y